¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de DIR3! En el día de ayer hicimos un nuevo evento en el que corríamos con un Mitsubishi Lancer Evolution en el Buttermilk Ice Trophy y hoy vamos a hacer otro totalmente distinto. Primero vamos a ver esto que se nos desplegó ayer que es el Rockstar Transworld Clash o algo así. Entramos en nuestro Brembo Blast que es el que estamos haciendo. Como veis a la izquierda tenemos el Buttermilk que os comentaba de ayer y hoy vamos a hacer este Winter Track National en Aspen. El Landras es parecido al Rallycross, solo que más grande y más agresivo. Los circuitos off-road son sinuosos y están plagados de saltos, terraplenes y demás locuras para que no decaiga la emoción. Lo único que te separa del caos es un camión Landras de tracción a las cuatro ruedas o, si te gusta el riesgo, un Buggy de tracción trasera. Domina los nervios y terminarás el primero. Bueno, os espero. Como estáis viendo es un tramo C1 a tres vueltas. Brush Creek Dash. No me hagáis pronunciar mucho los nombres de este juego porque tienen cojones. Tenemos este NX Energy Racing. Luego a la izquierda tenemos un Osir Racing. Estoy hablando de los equipos. Y el Fianza Off-Road. Así que vamos a coger el NX Energy Racing porque nos dan 400 puntos de reputación extra. Con lo que nos interesa siempre ir acumulando puntos para ir subiendo de nivel. Y vamos a ver de qué se trata esta carrera. Ya veis, son como camiones de tracción cuatro ruedas en plan bestia. Porque, bueno, son de aquellos que se van dando hostias el uno al otro. Y, bueno, espero que no me echen demasiadas veces de la pista porque si no, la hemos cagado. Y también corro con una dificultad añadida. Bueno, vamos a iniciar carrera. Corro con una dificultad añadida que es que me estoy mirando que te cagas. Pero he empezado a hacer el vídeo y ya como que no voy a ir al lavabo ahora mismo. Así que venga, vamos allá. Madre mía, va a empezar. Estos de aquello que van todos, tío. Pero como locos, ahí pegándose hostias uno con otro. Bueno, bueno, bueno. Este de la izquierda. Este de la izquierda que me quiere tocar ya los cojones. Bueno, ponemos sextos, quintos. Ya vamos. Lo que me gusta entrar así en las curvas estas, tío. Es que probarlo, si jugáis a juegos de coches, probar, abriros antes de llegar a la curva. Y una vez os tiráis al vértice de la curva a saco derrapando. Algo así como lo que he hecho ahora mismo. Algo así parecido. Vale, lo que pasa es que sobre nieve es más complicado. Madre mía, chaval. Bueno, estamos terceros. Estamos terceros. Es este que se nos frena un poco. Le damos casi un besito en el culo. No quisiera yo darle un besito en el culo de verdad. Porque si no, venga, nos ponemos segundos. Oh, 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 oh. Qué entrada ahí en la curva esa, tío. Pero si ya os digo que es que me mola. Me mola cantidad. Eso de entrar cruzado así en las curvas a derraparlo, tío. Ahora ha entrado derrapando un poquito más lento porque lo que llevamos delante es como un poco cagón. Nos había quedado ahí como a medio... no sabía qué hacer. Bueno, lo pasamos por la izquierda. Nos ponemos primeros. Vuelta 3 de 3. Última vuelta. Vamos a ver si podemos llegar sin que nos echen y sin chocarnos con nada. Vamos a intentar cruzarnos aquí en esta... Ahí, un poquito. Abriéndonos hacia afuera. Bien. Me pasa de juego, eh. Madre mía, tío. Esto se mueve. Y esta entrada aquí. Mira los baches que hay aquí, joder. Y los baches que hay ahí, joder, tío. Es que es para flipar. Oh, oh, oh. El muro, chaval. El muro, tío. El muro. Venga, va. Ala. 2, 10, 919. Primeros. Por cierto, puedes subir a YouTube ese vídeo de las carreras. ¿Crees que merece la pena? Otra vez. Pero vamos a ver. Es que me lo dices todos los santos días que suba los vídeos a YouTube. A ver si te piensas que soy tonto. Y esto no lo está viendo gente ahora mismo. O sea, que a ver, que yo subo vídeos a YouTube. Que no me hace falta utilizar la aplicación que tenéis aquí en los juegos. Sino que yo tengo un canal de YouTube al cual subo todos los vídeos que grabo de 23. ¿Vale? Así que no me lo digas más. Pesado. Bueno, pues como estáis viendo. Pues se trata de camiones, tracción, cuatro ruedas. También existe la posibilidad de correr. Y nos encontraremos seguramente carreras de este tipo. Pero corriendo con bugis. Como habéis visto. Con tracción. Bueno, habéis visto o no. Han comentado. Con tracción trasera. Lo que puede ser también muy divertido. Porque puede ser la hostia. O sea, se pueden pegar de hostias de un lado para otro. Y saltos de todo tipo. Y bueno, como aquí. Un poquito parecido. Como veis. Los camiones estos se van para todos lados. Fijaros en la rueda de delante. Como iba yo ahí moviendo. Moviendo el volante. Y como se ven las ruedas ahí girando. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. Entrar así. Cruzadete un poco. Tirándose siempre uno al vértice de la curva. Tendría a ser un poco parecido a lo de la Fórmula 1. Lo que pasa es que la Fórmula 1 obviamente es más sencillo. Porque es... Bueno, te tiras de una manera cuando entras en una curva muy cerrada al vértice. Pero lo haces de una manera muy suave. Aquí pues hay baches. Hay de todo. En un momento dado si tienes un bache ahí justo cuando entras en una de las curvas. Pues te puede tirar contra la propia pared de la curva. Y te puedes pegar una hostia. Con lo que al final puedes acabar bastante mal parado. Así que como estáis viendo. Saltos. Nieve. Esto resbala. La que te cagas. Es control... Eh... Control... Bueno, control... Tracción. Cuatro ruedas. Con lo que más o menos pues los coches se van controlando. Pero en contrapartida a eso hay demasiados baches como para que puedas controlar el coche con seguridad. ¿No? Sino que siempre tienes el problema... Mirad como he entrado ahí. Casi me pego con el muro. Siempre tienes el problema de que el coche se te puede descontrolar aunque sea tracción cuatro ruedas. O sea, no tiene nada que ver porque baches hay por un tubo. Así que nada, hemos finalizado con la repetición de este nuevo evento. Si siempre pilotas así, nos aguardan un montón de finales. Eso espero. Venga, pues continuamos. Y a ver ahora en qué nivel de reputación nos colocan con la puntuación que hemos conseguido. Estamos en el cuarto nivel. Y bueno, subimos un poquito más. Nos ponemos a la mitad más o menos de este cuarto nivel. Y ahora vamos a entrar dentro de los eventos para ver cuál es el siguiente. Te has clasificado para la final. Bien hecho. Esperamos verte en algún beldaño del cajón. Vale, pues tenemos ya la clasificación para la final conseguida. Y el siguiente evento va a ser este Jivasquila Shield. Que es la opción de rally. Venga, hasta luego. Gracias. Défasis. Gracias.